Nosotros nos encontramos con un gobierno nacional, el cual no solamente está haciendo un ajuste brutal hace más de dos meses y medio, y que realmente ha impactado muchísimo en las clases más vulnerables y por supuesto también en la clase trabajadora, pero lógicamente lo que más nos preocupa es que ante la decisión de haber quitado 3.500 millones para lo que tiene que ver el subsidio del transporte como un fondo compensador, el gobernador en vez de tomar la posición que ha tomado el gobernador de Chubut reclamando a nivel judicial y que por supuesto hoy le ha salido de manera favorable en primer término, él opta por recargar a los usuarios, entonces me parece que esas son las políticas que nosotros venimos a rechazar acá si él realmente quiere defender este país federal, esta política, esta provincia del Chaco con sus recursos me parece que es otra la impronta que él tiene que tomar, de lo contrario realmente va a ser muy difícil poder acompañar cualquier medida que se lleve adelante y después claramente ha hecho básicamente un análisis de lo que ha sido la gestión de Jorge Milton Capitaní como gobernador, todas las políticas en materia de desarrollo, de infraestructura, en la política que tenía que ver con tecnología, modernización del Estado, fueron todas políticas que la habían iniciado ya en el gobierno de Capitanich, por eso me parece que era una picardía no reconocer que eso viene desde hace muchos años, incluso fondos que él va a utilizar hoy para el desarrollo provincial, son fondos gestionados y aprobados en la gestión de Capitanich, entonces realmente me parece que hay que terminar con estas puestas en escena que ya está llevando adelante, tiene que tomar la seriedad del caso, me parece que hay muchos problemas en la provincia, me parece que está tratando de desprestigiar, acá ni un legislador y ni nuestro frente jamás va a apoyar la corrupción, sino todo lo contrario, estamos de acuerdo que a través de las cuestiones administrativas se denuncien, pero el que define la culpabilidad o no es la justicia provincial, no tenemos que confundirnos con los distintos poderes del Estado y la particularidad que tiene cada uno, entonces lo que le pedimos es que si hay algo concreto que lo haga, que lo denuncie, nosotros por supuesto que eso nunca vamos a apoyar ni vamos a respaldar los hechos de corrupción, creo que somos gente honesta, trabajadora e intentamos siempre mostrar esa imagen, y por supuesto en el lado del que se dedica a gobernar porque ya van casi 3 meses y todavía estamos esperando que lleve adelante algunos de los primeros hechos concretos que vamos a tener nosotros como provincia para poder seguir creciendo. Habló acerca de un proyecto que va a presentar para el tratamiento, pidió acompañamiento y tiene que ver con la prohibición de celulares en las cárceles, ¿cómo están viendo esto? Bueno, la verdad que primero hay que hablar lo que fue la última vez que se presentó este proyecto, hablaba de prohibición y nunca fue una prohibición, fue una limitación de celulares, mintieron a la audiencia pública, mintieron a la sociedad diciendo que era un proyecto para prohibir y lejos era la realidad, era un proyecto muy concreto para justamente limitar, que era lo que ya establecía el protocolo que había presentado la Ministra de Seguridad y Justicia de gobernar en su momento, que nosotros planteamos ratificarlo, por lo cual ahora si existe otro proyecto que lo presente, lo analizaremos, creo que estamos para acompañar en todo lo que sea mejor para la sociedad y también por supuesto para mejor funcionamiento, pero no desde la mentira, desde la realidad y las cuestiones que nosotros planteamos. ¿Se dieron alguna audiencia en particular, el bloque justamente de la oposición con Leandro Esdero? Nosotros vamos a pedir explicaciones sobre la situación que está pasando en términos sanitarios en la provincia del Chaco y particularmente sobre el dengue. Nosotros estamos hoy por arriba del 35% de los casos de Argentina como provincia, es demasiado alto y no hay una sola medida para llevar adelante esta cuestión, para tratar de combatirla, no hay prevención, no hay vacunas, no hay ningún tipo de desarrollo en cuanto al tema de los reactivos para poder tomar determinación realmente de cuántos casos estamos teniendo, solamente se los hace de manera de intenciones, de lo que uno pretende que hay realmente en la provincia, hay un montón de personas que han fallecido por esta situación y no tenemos números y eso es gravísimo, porque la información es un derecho constitucional y toda la ciudadanía y todos los que estamos hoy en una función circunstancialmente pública tenemos el derecho a poder saber y podemos informarnos para lógicamente tomar las acciones correspondientes. Caso contrario, tenemos las herramientas necesarias como legisladores para pedir lo que tengamos que pedir al Poder Ejecutivo Provincial.